Ya que muchos jóvenes dejan sus estudios por la falta de recursos económicos, y es así como finaliza su carrera. Cabe recalcar que de 100 alumnos que ingresan a la primaria, 70 de ellos pasan a secundaria, 30 a la preparatoria y solo el 10% termina la universidad. Queremos que para el gobierno sea una prioridad invertir más en la educación y promover más becas, para que niños y jóvenes puedan tener más oportunidades de poder estudiar. Aunado a esto, en Tamaulipas se ha configurado una red de colaboración interinstitucional entre diversas dependencias gubernamentales que ha derivado en la conformación de un andamiaje institucional que busca sistemáticamente salvaguardar la dignidad de la persona. La dimensión de los retos que enfrenta el Estado es de gran escala debido a la paulatina desintegración del tejido social y la escasa inversión en la formación de capital social de las últimas décadas en nuestro Estado. No obstante, los esfuerzos institucionales a nivel municipal, estatal y federal han dado frutos. Juntos, gobierno y sociedad, estamos construyendo un mejor Estado. En este contexto, es pertinente señalar el inenarrable valor de la educación y de manera particular de la educación superior. Las universidades a lo largo del tiempo han ocupado un papel privilegiado y preponderante, puesto que han sido receptoras, custodias y transmisoras de grandes tesoros culturales de la humanidad y han causado, a través de sus funciones sustantivas, la inquietud del ser humano por conocer su posición dentro del mundo.